Oiga, padre Carman, ¿quién es? Soy yo, Rocky Malboa ¿Rocky? Sí ¿Qué haces aquí? Pensé que peleabas esta noche Ah, sí, ahora voy a la pelea, pero quería ver si usted quiere hacerme un pequeño favor Ey, sí, sí Inevitablemente el tiempo sigue pasando Ah, sí Este es la banda bastón, primo Doctor Supremo Suelen verme soplando humo verde Sin moverme, no puedo detenerme, es tarde ya El mundo muerde sin misericordia Causa de mi desorden, cuesta asimilar Que la vida es un acorde y tiene prescrito un final Mija, dame de eso que traes A ti te consta que mi flow es dynamite en el mai Como en el fly, tormenta de ideas que caen Es más tight, te da vuelta en 5, 4, 3, 2, 1 Estoy esperando para abrir esa one Soy hijo de Don Juan, me llaman el gran Mapa King Nuki Chan Yo solo disfruto del camino esperando el destino Escribo todo lo que percibo en un ritmo y sigo En este viaje alucinante del tiempo Me lo he pasado bien viviendo en mi cuerpo, cierto Lo que aprendimos lo aprendimos haciendo Defiendo mi referendo, va más allá del atuendo Cuando hay hambre no hay pan que esté duro Yo tengo ambición, por eso ya no dudo Tú vas a lastimarte con o sin escudo Quisieron competirme y se quedaron mudos Y mi razón es puro rap puro Más seguro una bendición de mía y no mi padre y fili espiritizante a mí me fascina que haga eso gracias padre se lo agradezco mucho placer y cuando quieras amigo lo veré en la iglesia